Imagínate que tú estás así tranquilito wey y se escucha así de fondo Bueno, lo que el día de hoy vamos a estar jugando va a ser nada más y nada menos Aquel juego que compré por pendejo pensando, pensando que lo podía jugar Aquel juego que compré por baboso pensando que yo lo podía jugar Sin saber que esta madre era para realidad virtual El que adivine cuál es, le vamos a dar VIP Si pendejito crees que te vamos a dar VIP, nada más por decir el nombre de este juego Oye, ok, por el momento no tengo música, pero la vamos a activar aquí adentro, no se preocupen Creo que por el momento todo se ve bien Si hay algún problema, por favor, no hay manera de que yo pueda saberlo Pero comentenmelo Ya estoy entrando ¿Todo listo? ¿Todos listos para arrancar? Vámonos de una gente, vámonos de una Nombre sea de Dios No recuerdo de esto No me acuerdo de esto yo, güey We know that Fazbear Entertainment has developed something of a bad reputation over the last Few decades And while it's true that some stories associated with our name were loosely based on actual events The majority of them were total fabrications from the mind of a complete lunatic Lawsuits pending But we aren't above laughing at ourselves Ha, ha, ha That's why we have recreated many of these completely fictitious scenarios Lies that you've been fed over the last several years Into a hilarious VR game In the hopes that we can finally move past these childish ghost stories And develop a new relationship with you As well as your kids Don't forget the merch perfect for birthdays So sit back And enjoy a few scares Decía que me sentara, güey We do, however, ask that you agree to a simple waiver before you play It's mostly just legal mumbo jumbo And isn't at all based on user experiences thus far Or injuries associated with testing Just touch the button to agree And then we can jump right into some harmless fun That can't harm you at all in any harmful way Thank you for playing the Freddy Fazbear Virtual Experience Welcome to the Freddy Fazbear Virtual Experience Use the console in front of you To navigate the menu And pick one of the frightening experiences available By completing these scenarios More will become available You'll see plenty of familiar faces And some new ones as well So stay a while And have a good time And remember Despite the temporary horror you may experience This is a completely controlled environment And you aren't in any real danger Fazbear Entertainment not responsible for real danger Please make a selection from the virtual menu ¿Ves? ¿Ves lo que está diciendo el señor, güey? No nos hacemos responsables por el verdadero daño Man Pero miren Pero miren Los dulces, güey Y me lo puedo comer Y el sombrerito lo puedo agarrar No lo puedo agarrar Mira, men Cocholate ¿Qué más hay aquí? Ah Dopilopo A ver Primera noche ¿Qué fue? Primera noche A ver ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! Igual y dice que me puedo sentar, ¿no? Igual y dice que me puedo sentar ¿Dónde está? Aquí está la silla Igual y dice que me puedo sentar Así que creo que va a ser mucho más sencillo Sentado Sí, ¿no? Sí, sí Definitivo Ok Este Ahí ustedes me pueden ver bien, ¿no? Todo bien Todo perfecto Todo facherito El problema es que La cámara está posicionada Como para que yo voltee allá Pero bueno, no hay problema Vamos a hacer la primer noche Mano, se ve horrible, güey Bueno Mira Una moneda Mano Se siente súper real Los cajones El papel que está aquí adentro Lo siento Aquí están las cámaras Las cuales yo puedo verlas Ya, Don Y aquí tengo mis puertas Obviamente Puedo cerrarla Puedo prender la luz Y apag... ¡Apágate! Me gusta este trabajo, banda Está bien sencillo No hay que hacer nada Aquí Voy a revisar las cámaras Todo está muy bien No me dijeron No me dijeron nada Pero ¿Por qué se está acabando la luz? ¿Por qué se está acabando la luz? ¡Apágate! Ok, no hay problema Se está acercando Buenas, tenemos un reporte Ya no quiero trabajar aquí Es que no le entiendo nada Si al otro no le entiendo Si al otro no le entendí A este tampoco Son las dos de la mañana Son las tres Mano Se están acercando Este sigue aquí ¡Ya! ¡Zúmbale! ¡Zúmbale la verga! ¡Ya! 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 ¿Este ya se fue? Ah, ya se fue ¡Ya se fue! ¡Ay! Mano, es que lo siento aquí El cabrón este Lo siento aquí ¡No, no, no, no! ¡Era puro pedo! Voy a dejar la silla por acá Voy a dejar la silla por acá Para poder tener un poquito Más de espacio Ya no está Lo Apaga Ahí está Lo chido es que me puedo asomar No entendí ¿Qué pedo, güey? Es que no entiendo Lo del tema De las puertas Oye ¿Qué pedo, güey? Es que no entiendo El tema De las puertas, güey O sea Te lo juro Por Dios Bueno Oye Bueno, hasta aquí El gameplay Del día de hoy, banda Muchísimas gracias De todo corazón Oye No, no, no Es que te lo juro Que no entiendo El tema de las puertas, güey Ok, volvamos Volvamos, volvamos Eh, 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 eh Los animató... Anda, anda, pendejo Ándale Ok No, era puro velo Mano 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 No le gusta que me asome No le gusta que me asome, güey Si me asomo se manifiesta Te lo juro Te lo juro Si me asomo se manifiesta Eso fue lo que pasó anteriormente Me asomé y se manifestó Como el diablo A ver A comprobar mi hipótesis ¡Ah! ¡Ah! ¡Llévate! Ok 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 Todo fachero Por el momento Las cámaras Todo está bien Todo perfecto Todo bien No me asomo Es que se escucha Un pinche ruidazo Como si el oso Estuviera aquí, men ¡Sí! Estremer muere de un susto Mientras jugaba Un juego de terror en VR Mano Es que no le entiendo Pa No Ni me quiero asomar, güey A ver Tengo que entender Cómo funciona esta luz Ok Por el momento Creo que todo bien Son las 2 de la mañana A esta hora Ya se empieza a manifestar El diablo A esta hora El diablo anda suelto Así que Todo bien Todo bien Apágate Ahí está Es que no me quiero asomar, men Ahí está ¡Puta madre! La batería Bueno Ahí está Está hasta acá Hasta mero atrás Pero son varios, ¿no? Son varios monitos ¡Ay! ¡Chingazo madre! ¡El pollo! ¡El puto pollo! Ya se fue, ¿no? ¿No? No, es que se ven bien mamalones Se ven bien mamalones ¡Ey! ¡A la chingada! ¡Ahí está la luz! ¡Ay, y viene el otro pinche mono ¡30% de luz banda! ¡Ey! ¡Aléjate cabrón! ¡Ahorita no! ¡Ahorita no! ¡Ya comí! ¡Aléjate! ¿Ya se fue este? ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Es que no sé cómo funciona! La luz se quedó prendida ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso que suena? Mano, es que ya casi no tengo luz, güey Ya casi no tengo ¡Apágate! ¡Apágate! Ahí viene el pinche poyote, güey Y está por afuera, men 5% de luz Y son las 5, güey ¡Es que no entiendo cómo funciona! ¡Ya se peló! ¡Sencillo! 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 Ay, me dieron un monito, men Me dieron un monito Oye, qué padre ¿Yo qué hago con esto? ¿Ya? ¿A la otra? Ok A ver, pensemos las cosas bien Pensemos las cosas bien antes de pasar a lo siguiente Ok, esta primera etapa, entre comillas, estaba sencilla Desde aquí me estoy viendo y se ve bien mi barba, ¿eh? Se ve bien mi barba y todo Esta primera etapa, entre comillas, estaba sencilla ¿Sabes cuál es el inconveniente en que no sé cómo No sé cómo Vaya, ¿cómo funciona el pedo? ¿Cómo se apaga el pedo? ¿Cómo sé si se prende o se apaga la pinche luz? La siguiente presiento lo peor, güey De una vez, los que van haciendo predicción De una vez les digo La siguiente noche no creo ganarla No creo ganarla, si les soy sincero Estoy siendo sinceros con ustedes No sé exactamente cómo funciona el tema de la luz Porque de repente No sé qué pedo No sé qué pedo Pero de repente Le pico el botón Y no deja, güey Pero bueno ¿Qué es esto? Mira, son varios Fine Eyes Eye Freddy 3 Fine Eyes Eye Freddy 2 Fine Eyes Eye Freddy 1 ¿Cuál estará mejor, banda? El 2 está chido A ver El 2 Apretar los botones A ver Oh Bueno Vamos a quitarlo a la chingada Ey Quítamelo Banda Yo me acuerdo de este puto lugar No mames Es el juego castrante Que nunca pudimos pasar, güey Este no es el 2 Este es el 4, creo No manches Sí, no manches, güey No Ahorita se van a venir estos pinches chamucos Y no voy a poder pasarlo, güey Bueno Bueno, la predicción era para lo anterior Entonces si pueden cancelar La predicción está Ok Tenemos 3 luces Una para la luz de enfrente Otra para la luz de la izquierda Otra para la luz de la derecha Y cuando menos lo piensas, güey Se prende la mierda, güey No 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 No